Saludos, buenas tardes, bienvenidos una semana más a Onda Deportiva. Es tiempo para el deporte aquí en su casa, en Onda Ajeciras Televisión, en una semana que ha traído buenos resultados, aunque también en otras disciplinas no ha sido tan bueno como el caso del balonmano, que solo pudo empatar, o el del waterpolo, que cayó derrotado en esta jornada frente a Málaga. Pero en lo positivo nos lo trajo el fútbol, el Ajeciras, que bajo la lluvia le endosó un 4-0 contundente al conjunto del Gerena. Un buen resultado que además ha ayudado o acompañado de lo que hacían otros rivales directos por la lucha de uno de los puestos de liguilla hacen que el equipo algecineño sea un poco más de liga de ascenso. Pero queda mucho todavía por delante. Nos quedamos con los resultados, la clasificación y la próxima jornada en este grupo décimo de tercera división. Estos fueron los resultados de la vigésimo sexta jornada de liga en el grupo décimo de tercera división. Recreativo B2, Alcalá 2, Cabecense 0, Guadalcacín 1, Betis B2, Sevilla C0, San Roque de Cádiz 1, Los Barrios 2, Lebrijana 4, Atlético Antoniano 1, Arcos 1, Castilleja 0, Ceuta 3, Coría 1, Ecija Balompié 1, San Roque de Lepe 1, Algeciras 4, Gerena 0 y Espeleño 3, Utrera 1. Tras 26 jornadas, encabezan la clasificación el Arcos y el Betis B, los 2 con 54 puntos. Tercero con 48 es el Algeciras, 46 cuarto puesto para el Ecija Balompié, 42 el San Roque de Lepe, 41 puntos Espeleño, Sevilla C y Eceuta Fútbol Club. Eso por detrás en el puesto noveno, Lebrijana 37, 36 para Gerena y Utrera, 34 Cabecense, 29 Castilleja, 28 para Guadalcacín, 27 Antoniano, 26 Recreativo B, 25 puntos Coria, 24 Alcalá, Los Barrios 22 y Sierra San Roque con 17. La próxima jornada, la número 27 en el grupo décimo con estos enfrentamientos, Utrera, Cabecense, Los Barrios, Arcos, Alcalá, San Roque, Coría, Recreativo B, Castilleja, Atlético, Espeleño, Gerena, Betis B, Guadalcacín, Algeciras, domingo a las 12 horas, San Roque de Lepe, Lebrijana, Sevilla C, Ecija Balompié y Atlético Antoniano, Ceuta Fútbol Club. Fue una jornada repleta de noticias. Ahora iremos desgranando todo lo que ocurría en los momentos previos y durante el partido, pero nos quedamos con la parte deportiva, con los cuatro goles del Algeciras y con esa mejor imagen con respecto a otras semanas. 4-0 frente al Gerena, tres puntos más y mucha tranquilidad después de ese resultado. 26ª jornada de Liga, los de Guti llevan desde noviembre sin encadenar dos victorias consecutivas y eso genera dudas en torno al banquillo, en torno al vestuario. Tras la derrota frente al Sevilla C, imponerse al Gerena era obligatorio. Al margen de protestas y reivindicaciones, ayer lo importante era lo que pasase sobre el terreno de juego. Novedades en el once, Anaya y José Marín mantienen su titularidad. Mané y Gannet forman una pareja que daría la chispa que la afición echaba en falta desde hace mucho tiempo. Arranca el partido, Kams avisa, pero la ocasión más clara de los primeros minutos la tendría Maiket con este tiro lejano. El Gerena no se deja dominar y busca sus ocasiones. Giraldez pone en apuros a Romero, aunque ahí está Mané para mantener la portería a cero. Gannet lo sigue intentando saliendo desde el mediocampo y entrando hasta la cocina. Aunque sin éxito. A la media hora de juego, los corazones se detienen por un momento en el campo, en el banquillo y en la grada. Allá la se lleva un golpe en la cara. Con una brecha cerca del ojo y mareado tiene que abandonar el terreno de juego. La segunda parte se reanuda con el 0-0 en el marcador. El partido aún está abierto, pero Kams no desaprovecha este centro de Christian Reyes y sube el 1-0 para los albirrojos. El Gerena no baja los brazos, al menos todavía. Lo intenta tímidamente una y otra vez, pero sin éxito. Y en el minuto 40 empieza la locura en el nuevo mirador. José Mari deja este balón calculado al milímetro para que Pato marque el 2-0. Y a partir de ahí fiesta en la grada roja y blanca, ayer de naranja. Gallardo se internasta a la cocina y envía el balón al fondo de la red. Y ya en el descuento, Gannet en una contra subiría el 4-0 definitivo. Un marcador quizás demasiado abultado, pero ayer la ilusión volvió al nuevo mirador. Un equipo que luchó los 90 minutos, que volvió a mostrar esa chispa y esa garra que hacía tiempo que no se veía. En sala de prensa, Guti veíamos cómo respiraba. Aunque realmente el técnico no quiso hablar sobre este tema. La semana no fue fácil para el cuadro técnico del Atlixirán ni para los jugadores después de la derrota la pasada semana en Sevilla. Todo olvidado después de esos cuatro goles y una mejor imagen en el día de ayer. Escuchamos lo que se decía en rueda de prensa. Ha sido un poco abultado, hemos hecho una primera parte muy aceptable, a la cual creo que hemos competido bien. La verdad que yo, anteriores opciones, sabíamos que iba a ser un partido muy disputado, muy competido, a lo cual teníamos que estar muy despiertos, sobre todo en la jugada de por fuera. La verdad que la primera parte ha sido muy igualada. La segunda, lo comentaba en el descanso, que ellos iban a apretar los primeros 20 minutos y era cuestión de tiempo. No ha podido ser, no han hecho el 1-0 en fallos que hemos estado trabajando durante toda la semana. Y a partir de ahí, bueno, lo hemos intentado. De hecho, no es que haya habido ocasiones claras, pero bueno, sí, es verdad que hemos tenido el empate, ha venido el 2-0 y a partir de los 2-0 sí otro partido. Un partido en el cual nosotros hemos movado los brazos, nos hemos competido y la verdad es que nos hemos convertido en un equipo muy vulgar, ¿no? A lo cual no estamos acostumbrados a hacerlo normalmente. Pero bueno, es verdad que la Ajezira tenía mucha hambre de victoria. Ha ido a ganar el partido del minuto uno, ha competido bastante, agresivo con balón, sin balón, todos los balones divididos. Pero bueno, es verdad que el resultado ha sido un poco agultado porque había dos partidos. A partir del 2-0 había otro. Pero no hemos existido. No, no me puedo marchar contento de ninguna de las maneras, ¿no? Un resultado al cual el que no haya visto el partido, es verdad que tú lo has comentado, ha sido un poco muy abultado en cuanto al resultado. Y si estamos 10 minutos más, pues nos meten cuatro más. Porque ya el equipo va a los brazos y ellos, en la Ajezira en este caso, tenían muchísima hambre ante su afición porque hacía falta y nosotros no hemos sabido competir. Pues la verdad que es lo que me esperaba, ¿no? Un equipo que compite, que en su campo, que intenta por todos los medios de buscar, sobre todo en el tema de las transiciones por fuera. Y lo he visto bastante bien. Es verdad que nosotros no hemos estado, es lo que te he comentado, ¿no? Era cuestión de tiempo. Si llegamos a llegar al último tercio de partido con opciones, yo creo que la Ajezira hubiera dado más espacio y nosotros no hubiéramos aprovechado de esas circunstancias. Pero bueno, el partido sí es verdad que ellos lo han manejado bastante bien. Ha ido... He visto una Ajezira muy intenso, ¿no? Intensísimo en todas las disputas de balón. Y cuando se tiene eso, pues se consigue el resultado que ha tenido hoy. Bueno, no sé cómo habrán quedado los demás equipos, pero está claro que yo no lo digo ahora, lo digo desde el principio por potencial de plantilla, de presupuesto, de entidad. Tienen que estar ahí, ¿no? Yo creo que es la cuarta plaza en la que queda, porque es verdad que San Roque del Epiceuta están llegando desde atrás y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero yo creo que Ajezira, Arco y Betis van a estar seguros, bajo mi punto de vista, por mérito y por plantilla, por todo, ¿no? Sí, hombre, yo creo que hoy contra un equipo que además técnicamente es muy bueno, un equipo que ya lo habíamos hablado y es verdad que podía haber momentos del partido en que ellos controlaran y ha sido así. Ha habido fases de juego en las que ellos han tenido más control, pero creo que hoy el equipo con balón ha estado mejor que otras veces, hemos mejorado en eso, sin balón hemos trabajado muchísimo. El equipo este normalmente sin balón trabaja mucho, pero hoy quizás se ha visto más recompensado el trabajo que otras veces y sobre todo eso que, bueno, pues llegamos y marcamos y eso es un resultado pues engañoso porque los últimos minutos han sido tres goles en, no sé si ahora han sido en cinco o en seis minutos. Pero es verdad que no hemos tenido muchas ocasiones, pero la primera casi que hemos tenido clara ha sido la de David y tampoco es casi una ocasión clara, ha sido un centro lateral de Cristian, la hemos rematado y a partir de ahí hemos trabajado bastante contra un equipo que además a mí me gusta la idea que tiene y cómo afrontan los partidos. Está claro, si nosotros desde la semana pasada y de partidos anteriores que no hemos sacado, después de analizarlo mucho te das cuenta que son detalles tontos los que te hacen perder un partido, pero esos detalles son, él no hace una falta en un momento, él no corta una jugada cuando hay que cortarla, él no se un poco más agresivo en la situación y no está pasando y esas situaciones pues hoy creo que las hemos corregido y cuando ha habido que hacer una falta pues se ha hecho, cuando ha habido que ser un poco más fuerte en el juego, y eso pues conlleva que haya más tarjetas, a pesar de que yo creo que han sido muy estrictos con nosotros y menos estrictos con el rival. Claro, por ejemplo, por ejemplo, es que son muchas cosas que en partidos, nosotros hablábamos en el vestuario que por eso el equipo la verdad que muchas veces está fortalecido porque hacemos muchas cosas bien en los partidos, aunque parezca que después se pierda y bueno, tú pierdes un partido y te analizas el resultado y muchas veces pues dices, bueno, pues se ha perdido y un problema. Pero hacemos muchas cosas bien y pocas mal, pero las pocas mal que hacemos nos penalizan mucho, entonces en esta semana hemos incidido mucho sobre todo en ese trabajo muchas veces más oscuro, parar una jugada cuando hay que pararla y meterse por medio e intentar retrasar un saque del rival e intentar no cometer pérdidas absurdas y finalizar más la jugada, aunque sea con un disparo a puerta que el balón salga al córner, pero se acaba la jugada y una reducción a contra, que nosotros sufrimos mucho en las contras y bueno, yo creo que hoy se ha mejorado, a pesar de que hemos seguido teniendo errores como otras veces y a pesar de que hemos concedido también situaciones favorables para ellos, pero creo que estamos en una línea esa de por lo menos machacar y saber lo que estamos haciendo mal e intentar corregir lo que se está haciendo mal y sobre todo la disposición de los futbolistas por el trabajo que han hecho es importante. Bueno, yo, si no hay más, yo creo que quiero dedicarle esto sobre todo a los futbolistas que nos han vestido hoy, porque creo que hoy dejamos semi a Juanca, a Berlanga y a Oñate sin vestir, era injustísimo porque esta semana de trabajo ha sido impresionante y eso te hace que después salgan 16 al campo y los 16 que salgan están matando porque están dejando fuera a cuatro futbolistas que están haciendo que el grupo sea más fuerte y que el grupo compita al máximo. Entonces, yo para mí, esto lo hemos ganado todo, pero le doy mucha importancia a los cuatro que nos han vestido porque además creo que están aportando tantas cosas al equipo que hacen que seamos mejores. Tiene una brecha, la han cogido, no sé si tendrán que cogerle más puntos, yo creo que ahí la han cogido cuatro o cinco puntos. Una brecha y, hombre, tenía mucha sangre, además el golpe fue fuerte, no solo fue el arañazo y estaba mareado y tuvimos que cambiarlo. Yo creo que, bueno, que después no se ha notado porque hoy también no destaca nadie porque el trabajo es grandísimo, pero un futbolista como Cristian, que venía con dudas de San Roque, que no estaba haciendo las cosas como él esperaba, yo creo que ha hecho un trabajo buenísimo y ha aportado mucho en ataque, ha creado mucha inquietud a la defensa y, bueno, pues es lo que estábamos hablando. Tener 20 futbolistas disponibles para jugar y se sale allá, la que ahora mismo era un jugador de los que para nosotros es fundamental en ataque y que entre Cristian y que el equipo no lo note, yo creo que es para nosotros una garantía. Y, bueno, ojalá tuviéramos nosotros todos los días el grupo de gente que han venido a animar, sobre todo porque, bueno, ellos van reivindicando sus cosas, estamos totalmente a favor dentro de la plantilla con las reivindicaciones que hacen porque además creo que son gente de Ajeciras y que hay que estar cerca de la gente que en un momento dado pasa mal. Pero han venido con una actitud de estar apoyando desde el minuto uno, ellos centrados en lo suyo y dejando que el equipo jugara y además haciéndose notar y yo creo que se ha notado. Yo creo que cualquier equipo viene aquí y se encuentra una grada como esa y llega un momento en que ha pasado al final que lo sufre y nos ha llevado en volando. Entonces, pues desde aquí ojalá tuviéramos la grada naranja de todos los partidos. Sí, pero eso nosotros queremos desde el principio hacerlo. Nosotros no tenemos nunca premeditado el que las cosas no salgan así. Nosotros siempre salimos al campo con esa intención. Después hay días que el rival le sabe las cosas mejor, hay días que se aprovechan las situaciones, otros días no se aprovechan. El equipo tiene muchísimas ganas, mucho trabajo. También es verdad que esta semana hemos hablado que ya no solo hacía falta las ganas, hacía falta también el acierto porque muchas veces las ganas te llevan a equivocarte y a justificarte un poco y decir, bueno, pues yo he dado lo que podía. Pero bueno, esta semana había que matizar un poco más ese sentido y darle un poquito más de responsabilidad a cada uno y yo creo que la gente lo ha asumido bien. Se le ha apretado a gente esta semana dentro del vestuario no para mal, sino para que sacara un poco más de lo que tiene y yo creo que la gente ha respondido y vamos, yo muy contentísimo con el trabajo de mi futbolista hoy. Y algo parecido ocurría con los jugadores de la Algeciras Club de Fútbol, unos jugadores que se sentían orgullosos, contentos de cómo se había jugado y de cómo se había dado una tarde diferente, muy especial, como todos sabemos. Bueno, sí, la verdad que el equipo ha hecho un gran trabajo, ha competido como deberíamos de hacer porque el equipo, sobre todo el campo, las condiciones meteorológicas era para eso, para dejarnos la piel como el equipo se lo ha dejado y la verdad que, mira, pues los resultados no han dado razón con la lucha y el trabajo del equipo y al final hemos podido conseguir los tres puntos. Bueno, una pena haber matado el partido tan tarde, pero bueno, se ha matado, la gente ha disfrutado, los aficionados que han venido de los trabajadores del puerto y bueno, todos contentos para ganar. Lo que he comentado antes, el equipo con el trabajo, aunque el resultado se ha abultado porque se ha matado en los últimos minutos cuando realmente el partido estaba muerto y bueno, en pequeños detalles, en fallos de ellos, pues lo hemos sabido aprovechar y hemos matado. El resultado quizá a lo mejor era 1-0, incluso 2. Pero bueno, que como tú bien dices, el equipo ha dado la cara, ha trabajado y se ha visto la garra esa que hoy hacía falta de tener y el equipo nos hacía falta para todo y ahora vamos a Guadalcacín con otra careta y otra jana. Bueno, uno siempre intenta hacer las cosas bien en beneficio del equipo, otras veces no sale tan bien como uno quiere y hoy por suerte ha acompañado al grupo y todo lo que se suma a granitos de arena para conseguir los tres puntos siempre es positivo. Hombre, aunque la semana pasa no jugase, yo me siento aquí valorado y pienso que Guti confía en mí. Son decisiones que toma el técnico y siempre lo hace en beneficio del equipo. Yo he tenido la suerte de volver a ser de partida y qué mejor manera que ganando, marcando y dejando a la afición contenta que también pienso que lo merece que también se desplazaron en Sevilla en un día complicado y hoy está bien de que también todo el mundo que ha venido haya disfrutado con el equipo. Claro, es importante también tener una plantilla amplia porque en la recta final cada partido es más complicado y estamos 20 futbolistas. Como bien dice Salé Cristian y no se nota pero también hay gente que se ha quedado sin jugar o gente que se ha quedado en la grada y que estamos todos para poder seguir de partida y eso nos hace que el grupo mejore y seguro que va en beneficio de todos. Sí, claro, cualquier partido es muy complicado. Tenemos una serie de Aguadalcacín y sabemos lo complicado que es salir fuera de casa en un campo también de cepa artificial. Iremos a competir, ojalá que nos traigamos los tres puntos y pensando yo pienso de que ahora debemos de dejar un poco más en largo plazo sino pensar más en el corto plazo en cada partido en saber afrontarlo bien trabajarlo cada semana y seguro que remando pasito, pasito, pasito al final conseguiremos lo que todos queremos. Sí, es fundamental ahora encadenar otra victoria en Aguadalcacín más lo que te digo más que dos o tres victorias centrarnos en Aguadalcacín hacer un buen trabajo prepararlo ya desde mañana y ojalá que lleguemos allí y con un buen trabajo con el buen hacer de todo consigamos los tres puntos que es lo que tenemos que estar centrado más allá de lo que nos viene a largo plazo que seguro que así van a llegar los buenos resultados. El apoyo a la Estiva junto con también las protestas a la Seguridad Social fueron dos de los grandes protagonistas en esta jornada previa y durante también la jornada número 26 de Liga. Nos quedamos con algunos detalles por ejemplo hablamos de la protesta y es que al margen de lo deportivo la jornada de ayer estuvo marcada por las reivindicaciones. Los albirrojos lucieron la elástica naranja en la foto oficial como señal de apoyo al sector de la Estiva y los estibadores llenaron la tribuna del nuevo mirador. En el descanso parte de las gradas se vaciaron y se hizo una manifestación en contra de la seguridad social por el millón de euros que se reclama al club bajo el lema 107 años de historia no se acaban en un despacho. No pedimos privilegio ni protección queremos que se nos respete y se nos trate como a otras entidades el resto de fallos más de 39.000 días de leyenda construidas sobre una sensibilidad sobre una ciudad que pide consideración a sus seguidores y habitantes en general. Agradecer a la afición que en estos momentos nos apoye para conseguir los logros porque a decir no se puede derribar como bien dice la afición de una manera atropellándonos. Aquí estamos todos para sacar adelante esta entidad. Jornada muy especial como decíamos pero también la previa lo fue la asamblea que se celebró el pasado viernes en el Auditorio Millán Picazo allí se habló de los temas más importantes del club en estos momentos. La directiva de Argentina de Fútbol informó a sus socios en la asamblea extraordinaria de los temas principales que se abordan por parte de la entidad en estos días. La deuda del club se encuentra actualmente en 400.000 euros frente a los 1,5 millones de euros. El club ha negociado con éxito con buena parte de acreedores quedando el abono anual en 38.000 euros que la entidad pagará en los próximos 7 años y ha resuelto otras deudas de menor calado. El segundo concurso de acreedores está preparado para hacer frente a la deuda de la Seguridad Social principal problema en este momento que intentarán resolver en la reunión de este próximo viernes en Cádiz tras una reunión con la tesorería de la Seguridad Social que esperan sea satisfactoria. Bueno pues el Algeciras Cuidado de Fútbol que ha generado muchísima información muchísimas noticias la próxima semana vuelve a jugar a las 12 frente al Guadalcacín fuera de casa y regresará al nuevo mirador también jugando a las 12 de la mañana frente al conjunto del Cabecense pero eso ya dentro de 14 días. Cambiando de argumento que nos quedamos ahora con otros temas por ejemplo el balonmano y el waterpolo no nos dieron la mejor el mejor de los resultados de otros fines de semana pero todas las semanas no se puede ganar. el conjunto de Chano en balonmano empató un resultado que lo deja en una situación complicada para meterse entre los mejores que juegan los play-offs por el ascenso en waterpolo tuvimos de todo lo mejor la base lo peor los equipos senior que perdieron en Bálaga. El Colomer dental Algeciras sumó un punto tras empatar en la cancha de Hispano Servis Palma del Río por un 26-26 los algecireños ya no dependen de sí mismos y tendrán que esperar resultados de los rivales en próximas jornadas que favorezcan los intereses del Colomer dental Algeciras por la pelea de la segunda plaza y en la mañana el domingo el senior femenino se despidió de la competición regular con una victoria en casa ante el balonmano Índalo equipo de la capital almeriense por 17-5 la próxima semana el equipo senior femenino comenzará la copa y el equipo al que se enfrentará será el balonmano Málaga Norte en un partido muy disputado la ida se jugará en casa y en la base malos resultados los juveniles empezaron la segunda fase del campeonato con una derrota 22-21 en Málaga también derrota para el cadete y lo mismo le ocurrió al infantil femenino y al infantil masculino y el equipo masculino del Malgesa Waterpolo cerró la jornada con derrota frente al club Waterpolo Málaga en un partido muy igualado y un resultado final de 9-6 para el equipo malagueño las féminas perdieron en la misma piscina con un marcador final de 12-6 en la segunda fase del campeonato de Andalucía infantil disputado también en Málaga victoria ante Huétor Vega por 2-13 y en el segundo encuentro sin tiempo de descanso derrota por 2-11 ante Marbella el equipo juvenil también cayó ante el club Waterpolo Marbella por un marcador de 17-2 la buena actuación de los alevines y los benjamines fue lo mejor del fin de semana en un desplazamiento hasta Cádiz en la que disputaron la última jornada del campeonato de Andalucía destacó el primer puesto alcanzado por el Alevín a trasganar a Caballa y a Buca otra de las grandes noticias del fin de semana ha sido ese campeonato día de Andalucía campeonato que ha reunido a más de 400 nadadores en la piscina del pabellón Ciudad de Algeciras todo un éxito de participación y un éxito también de resultados porque ganó el conjunto de casa el conjunto de Jesús de Jesús es el presidente de esta entidad algecireña que vencía en este campeonato disputado el pasado fin de semana han sido 414 los nadadores participantes 201 en categoría masculina y 213 en categoría femenina en las modalidades de edades comprendidas entre Benjamín y Junior absoluto pertenecientes a distintos clubes de la geografía andaluza la entidad algecireña ha aportado 79 deportistas a esta competición y se ha convertido ya en una cita obligada en el calendario regional y está oficialmente inscrito por la Federación Andaluza de Natación los algecireños han quedado por delante del Natación Sanlúcar y del Club Natación Bahía de Cádiz que han ocupado el segundo y tercer puesto en el podio respectivamente el concejal delegado de Fomento Económico y Empleo Diego de Salas fue el encargado de entregar al Club Deportivo Natación Ciudad de Algeciras el título de campeón del XXIII Trofeo de Natación Promesas Día de Andalucía que bajo la organización de la propia entidad con la colaboración del Ayuntamiento se ha disputado a lo largo del fin de semana De Salas que ha estado acompañado por el presidente del Club Diego de Jesús ha felicitado a los organizadores por el nuevo éxito que ha supuesto la edición de este año por su parte el máximo mandatario del Club Diego de Jesús agradeció el apoyo y la implicación del Ayuntamiento para la realización de este torneo una de las citas deportivas más importantes de las que se celebran en la ciudad a lo largo del año Encantado de poder haber ganado otra vez el trofeo esta es la vigésimo tercera edición y es la primera vez que hacemos el trofeo en dos días y la verdad que el resultado ha sido excelente los clubes han venido hemos tenido el máximo récord de nadadores 420 que hemos dividido en dos sesiones y la verdad que hemos estado más cómodos y la verdad que todo ha ido muy bien muy fluido y siendo campeones del trofeo la verdad es que muy contentos por el resultado por los nadadores cómo se han comportado y en general el comportamiento general de todo el público que ha venido y de todos los niños que la verdad ha sido ejemplar y el mundo del atletismo que nos vuelve a sonreír que vuelve a darnos muy buenas noticias el mundo del atletismo que vuelve a traerse para la ciudad campeonatos de Andalucía han disputado distintos campeonatos y los resultados han sido como siempre magníficos el colomer dental algecira sumó un punto tras empatar en la cancha de hispanoservis palma del río por un 26-26 los algecireños ya no dependen de sí mismos y tendrán que esperar resultados de los rivales en próximas jornadas que favorezcan los intereses del colomer dental algeciras por la pelea de la segunda plaza y en la mañana el domingo el señor femenino se despidió de la competición regular con una victoria en casa ante el balonmano Índalo equipo de la capital almeriense por 17-5 la próxima semana el equipo senior femenino comenzará la copa y el equipo al que se enfrentará será el balonmano Málaga Norte en un partido muy disputado la ida se jugará en casa y en la base de malos resultados los juveniles empezaron la segunda fase del campeonato con una derrota 22-21 en Málaga también derrota para el cadete y lo mismo le ocurrió al infantil femenino y al infantil masculino y el equipo masculino del Malgesa Waterpolo cerró la jornada con derrota frente al club Waterpolo Málaga en un partido muy igualado y un resultado final de 9-6 para el equipo malagueño las feminiles perdieron en la misma piscina con un marcador final de 12-6 en la segunda fase del campeonato de Andalucía infantil disputado también en Málaga victoria ante Huetor Vega por 2-13 y en el segundo encuentro sin tiempo de descanso derrota por 2-11 ante Marbella el equipo juvenil también cayó ante el club Waterpolo Marbella por un marcador de 17-2 la buena actuación de los alevines y los benjamines fue lo mejor del fin de semana en un desplazamiento hasta Cádiz en la que disputaron la última jornada del campeonato de Andalucía destacó el primer puesto alcanzado por el alevín a trasganar a Caballa y a Buca cerramos nos marchamos ya saben que están informados en los servicios informativos de esta casa en relación a las 14 horas y a las 20 horas también los servicios matinales nosotros en Onda Deportiva volvemos el próximo lunes hasta entonces que pasen una buena semana adiós a a a a a a a a a